y bienvenidos un día más a mi canal me alegro mucho del madre mía no sé ni cómo introducirme ya me alegro mucho del avance que están teniendo los vídeos últimamente la verdad así que voy a seguir haciendo esto mucho sky wars no así que nada después de hoy me he caído así como un poco y diréis como se cae un poco uno pititos como me he caído yo vale 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 bien 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 vale he cogido creo lo más importante más o menos vale por aquí visto que había otro cofrecito que nos va a ayudar bastante con poder uno no está mal del todo no es gran cosa pero bueno está lo bueno que tiene empuje y la vamos a dejar ahí preparadita 5 con 25 5 o sea que vamos a un barco en la chita vale nos ponemos pechera y metemos algún arcazo y diréis para qué bueno pues para debilitar el enemigo en principio o vale igual no hace si me hace falta cruzar pero no pasa nada por si hay que cruzar se cruza y ya está venga venga ya está niño y con esto ya estaría pillamos las flechitas tenemos casco si tenemos casco comemos y nos vamos a ir a por el siguiente a ver si podemos tirar a ese sería vale no pasa nada este como no se lo espera vamos directos no jugó jugado me había quedado un poco jugado pero gracias a dios este no se había pispado vale tenía encima tenía buena equipación de tío pero que este es que la gente va un pelín lenta le cuesta un tantito pero bueno si eres principiante por la verdad que es bastante normal no incluso a mí me pasa muchas veces que voy con una vamos lento de narices vale ahí ahí está el tiburón el tiburón se la llevo se la llevo vale por allí de uno por aquí veo otro no sé si entre medias le va bueno lo que está claro es que voy a ir a por él me jalo la manzana tiro la perlita me pongo la de diamante y suba por él vamos que si subo vamos que si subo estaba por aquí construyendo este tío y pom 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 y lo devoré vamos pero que si lo devorado he visto por ahí que tenía una pechera buena ahí está a ver dónde está la pechera tío joder pero voy a coger todo menos la pechera ahora con ella vale no tenía pantalones no los tenía tenía alguna perlita me parece y piquen y doy vale vale no le da o no le da o pero voy a ir primero a esta isla porque no quiero arriesgar no no me digas que me quedo tío no me digas un claro pero ahora me ha rebajado mucho la vida y es más que probable que muera puto sting de los cojones tío puto sting de los cojones jodo 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 macho estamos un poco cagados cagaitos cagaitos no tiene ninguno perla de ende lo tienen los dos son tío si vale le hemos dado y luego nos vamos a dar le volvemos a dar le volvemos a dar ya está temblando vamos a comer para seguir recuperando vidita nos quedan dos flechas nos quedan dos flechas y muchas ganas por lo cual venga venga masacre madre mía chaval madre mía como los enganchado se han cagado mayo vale vamos a comer vamos a quedarnos un poco aquí en el refugio esta la voy a subir gane o pierda porque acabo de hacer una pero de esas que dices mamma mía when you watch a flame wow how do you wanna feel uff madre mía me duele y todo el cuello de 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 esto oh que situación que tensión los he debilitado con el arco y ah muertos habéis muerto niños no tenéis nada que hacer contra papapitito tienen alguna botica de aquí te veo unas botas mejores a ver dónde están aquí es que no como hay que hacer 40 uff flechas venga si no si los cogeré al final los cogeré pero bueno que son solo unas botas tío de verdad chico yo no entiendo estoy cogiendo todo menos las botas ahora goña ya hay que tener un master aquí para coger unas botas verdad esto es vale vamos a ir cruzando de isla aquí que tenemos hecho el el caminito vamos a cruzar no sé dónde estará este señorcito seguramente estáis haciendo un shifting pero de los que dices madre mía está cacaroto ah vale 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 míralo 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 hola niño vale o sea sé que la solución está en esto vale la solución está aquí si no me quedo pillado que no me he quedado comemos bueno si no me falta ni comer si lo reviento igual dónde estás oh 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 uff uff me he salvado con los pelos madre mía como me he salvado por los pelos porque le he apretado al shift y se ha me pegado ahí a la roca que si no me he reviento el culo así que nada chavales suscribiros si os gusta estoy haciendo unas partidas tremendas uff madre mía un abrazo chicos gracias